Hay ganas de Semana Santa y hoy me he levantado un nostálgico, la verdad es que me he venido con ganas, muchas, muchas ganas de Semana Santa Así que me he puesto a ver vídeos, he decidido haceros un resumen de la Semana Santa que pasé yo en Sevilla en el 2019 Hola a todos, esto es la campana de trono ¿Qué pasa chicos? Mierda, no me quito esta intro, si es que es normal que me hagan memes Bueno, después de la mierda de intro esta, antes de empezar con el vídeo quería explicaros unas cositas Estamos a sólo 50 suscriptores de llegar a los 4.000 y entonces haremos el sorteo de los 4 regalos cofrades que nos vienen El primero, recordad, es las baquetas de Tony en Brujo Music El segundo es la figura personalizada de la web Santa Artesana Tercero es la camiseta de la gran banda de Monte Calvario de Martos Y el cuarto es el kit de limpieza de instrumentos de viento cortesía de Top Cofrade Así que en llegar a los 4.000 sólo faltan 50 cuando iba a publicar este vídeo Así que ya sabéis chicos, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para enteraros a todos Y atentos a mi Instagram, que si no me seguís os lo dejo aquí Es la campana de trono, ahí ya somos más de 7.500 Va creciendo muy rápido y hacemos muchos directos, muchos sorteos y hay muchísima interacción con los suscriptores Ahora sí, empezamos con el vídeo A ver chicos, os pongo un poco en contexto El tema es, yo viajo a Sevilla, depende del trabajo Entonces, en el 2019 el trabajo me permitió viajar miércoles, jueves y viernes santo ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo iba a coger el ave en Alicante, dirección a Sevilla, me encuentro lluvia Madre mía Ya me veis en mí, cogiendo el ave, solo Y digo, a que me paso 3 días sin procesiones en Sevilla Más aburrió, yo solo con mi mochila Bueno, me arriesgo todo el viaje mirando el móvil a ver qué es lo que va a pasar Cuando veo que la pasión empieza a emitir en directo que están saliendo procesiones Y dicen que el miércoles santo sí que se hará El problema vendrá el jueves santo Bueno, empezamos Llego el miércoles a eso de la media tarde, no recuerdo exactamente la hora Pero me dirijo rápidamente al hotel que estaba direccionado a la media de Hércules Claro, cuando me encuentro de frente, pues casi nada A la danzada, a sones de tres caídas de Triana No pude llegar al hotel, tenía que verlo Así que aquí tenéis el vídeo Disfrutadlo, porque es que esta revirá es la bomba ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis visto en el momento este de las tres caídas El cielo ya se veía que iba a empezar a caer agua Tampoco es que llovió mucho, pero ya se empezaba el lío El Carmen se refugiaba en la catedral No salía de la catedral, no sabíamos si volvería, se quedaría, pasaría la noche y empezaba el lío Yo me iba para el hotel, ya venía con la cabeza dando la vuelta Todo el día sin ver procesiones Bueno, al menos había visto tres caídas, pero necesitaba más Llega la noticia que la lanzada también se guarda Pero, pasa la sed Pasa San Bernardo, pasa Campana Yo me voy corriendo como loco hacia Alfalfa a ver si puedo ver pasar aún la sed Pero llego tarde Callejeo un poco, pum, encuentro la sed ¿Qué hago? Voy solo con mi mochila, me meto en la bulla Me meto delante de Rosario de Cádiz Disfrutad, porque este vídeo mola un montón Se me coge el pelo cuando se ha abrido la peluquería, ¿vale? Callejeo un poco más detrás de la sed, no llueve, los paraguas se abren, se cierran San Bernardo a 3.000 por la calle Volviendo a su templo Tengo que encontrarlo, tengo que llegar Quiero ver el momentazo en el puente Donde le hacen la petalá ¿La harán? ¿No la harán? No sé, estaba lloviendo Da igual, los costareros de San Bernardo Es otro nivel ¿Y presentación? Ya ni te digo Disfrutad del momento ¿Qué tenemos? ¡Vamos! ¡Aplausos! Ahora sí que llovía Se había parado todo Estaban todos encerrados en sus diferentes templos En sus diferentes sitios Donde ven algunos en la catedral Otro en San Salvador Desastre, un desastre Yo me paré a comer algo en la calle Mientras que iba con la radio escuchando aquí con los cascos A ver qué pasaba, qué decían Y a eso de las once y cuarto Empiezan a salir todos hacia su templo Claro, me había quedado sin poder ver los panaderos Que no salió Las siete palabras tampoco salió Cristo de Burgos tampoco ¿Qué podía hacer? Vale, tenía que escoger Entre ver entrar a la lanzada O ver entrar a Carmen Doloroso Escogí El sol Me fui a ver al baratillo Me fui a ver al baratillo Y tenía que ver el sol, sí o sí Me senté delante del baratillo Me mojé un poco Pero llegó Llegó la piedad Y se armó el taco Disfrutad No, 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 no No, no ¡Gracias! ¿Cuál fue mi sorpresa? Que escuchando por la radio aún me daba tiempo A llegar a ver el Carmen Doloroso Me metí una carrera Que creo que Nunca me había metido esa carrera Para ver una entrada Pero desde el baratillo Me fui a ver la entrada Del Carmen Doloroso Que era entrada nocturna Y además no sabía que iba a convertirse En una entrada histórica Porque iba a ser la última entrada del Carmen Doloroso Junto a Virgen de los Reyes Ya que este año 2021 Saldrá con Pasión de Linares Así que Aquí tenéis el momento histórico De la entrada junto a Virgen de los Reyes Del Carmen Doloroso Del Carmen De la entrada junto a Virgen de los Reyes El nombre de los Reyes De la entrada junto a Virgen de los Reyes Del Carmen Oralejo Del Carmen Saldrá con Pasión de Tras Y también De la entrada junto a Virgen de los Reyes Y también ¡Gracias! 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 Aquí os dejo una imagen Esto es lo que pasó a las 3 del mediodía Esperando a seguir a las cigarreras Jueves santo por la tarde echado a perder Jueves santo de granizo Una granizada en Sevilla brutal Creo, yo no soy de Sevilla Pero yo no había visto nunca en Semana Santa esa granizada Costó llegar al hotel Me mojé como no estaba escrito Paré en tiendas Me iba escondiendo en tiendas de... Como tengo un poco de cara de guiri Pues me iba haciendo el tonto así como diciendo Me gusta esta camiseta, me gusta... Pero bueno, me iba escapando y al final llegué al hotel ¿Cuál era mi idea? Que parara de llover, que parara de llover Tenía que ver la madrugá Tenía que salir Hasta el último momento estuvieron ahí Habrá, no habrá madrugá Se preveía agua a las 7 de la mañana Después dijeron que no Que se atrasaba a las 9 Pero... ¿Se atreverían a salir? ¿Qué haría la Macarena? ¿Qué haría Triana? Al final... Salieron Me desperté a eso de las 10 de la noche Más o menos Para... Comer algo Y irme a ver la Macarena Porque normalmente lo que suelo hacer Es ver entrar la exaltación Y después ya voy a ver la Macarena Me fui la Macarena Vi salir la sentencia Macarena No tiene nombre ver esa salida Y ver ese paso tan imponente Delante de ti Al ritmo del tambor Macarena Bueno... Disfrutad Gracias por ver el video Gracias. 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 Tanto que después me quería ir a ver la estrella, pero ahí sí que llegó la mala noticia de que girarían por pureza y no llegarían a la estrella. Marcaba agua, era complicado. Es casi imposible entrar en pureza y más si cambian el recorrido en el último momento. Si lo conocéis ya sabréis, aquello se llena desde primera hora de la mañana. Decidí irme a ver de vuelta a los gitanos. Ahí os dejo la llegada del Cristo de los gitanos a la plaza del Cristo de Burgos. Disfrutad. ¡Gracias! 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 Madre mía ¿Por qué? Porque el cachorro había anunciado que no iba a salir Me había quedado sin ver el cachorro ¿Qué iba a hacer? Pues bueno, puse dirección al ave Y ya tocó Coger el ave de vuelta Y pensar, verme los vídeos De lo que había sido una semana santa Extraña, divertida al mismo tiempo Carrera por aquí, carrera por allá Escuchando la radio No estuvo mal Pero es una lástima Pero prefiero que llueva un poco en 2019 Que que no haya nada Como ha pasado en 2020 Así que espero que este 2021 Esto se solucione, está complicado Y tengamos semana santa Disfrutad chicos Un saludo y nos vemos en los vídeos Espera Había dicho que no veía pasos de palio Pero bueno, el Carmen Doloroso Miércoles Santo Era el último en pasar, no había nada más que ver Eran las 3 de la mañana bro Bueno, ¿qué más da? Ahí me quedé A ver la entrada Disfrutadla Un saludo y nos vemos en el próximo próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias.